Bueno, yo decidí seguir la carrera de mi padre porque a mí nunca me ha gustado dejar las cosas empezadas. Yo sentí que mi padre dejó un camino abierto, una carrera que no fue terminada y yo quería seguir por ese paso. Hubo muchas ventas por parte de mi padre, pero no hubo presencia. Entonces, como no estaba él, decidí brincarle un ratito yo al camino de él. Lo que más me identifica a mí con la carrera de mi padre yo creo que es la manera en que somos con el público. Mi padre nunca fue de las personas que te dejaba con la mano estirada, siempre te saludaba, siempre era muy amable con todo el público. Y yo trato de ser de la misma manera, trato de que todo el público quede contento, trato de que la gente diga, el vato es muy amable. Y yo creo que eso es lo que más me identifica con mi padre. Mi padre quería que yo fuera abogado, él no quería que fuera cantante. Más bien, yo creo que él me hubiera apoyado en todo lo que yo hubiera querido haber sido. Él era un padre muy bueno y yo sé que si yo hubiera sido cantante, hubiera sido abogado, hubiera sido mecánico, él me hubiera apoyado. Pero él yo creo que nunca se esperó que yo fuera cantante. Él decía que fuera abogado para sacarlo del bote, pero no se le concedió porque ya empecé a cantar. Ahí después era en otra vida. Para mí, mi madre es todo. Para mí, yo creo que todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a mi madre. Es la persona más importante para mí en esta vida. Aunque la hago que se enoje mucho, yo sé que ella sabe que la quiero mucho. Como madre es lo más bonito y como personal manager se puede decir también. Es de las personas que más me cuidan mi carrera. Y como le dije, todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a mi madre. ¿Qué me gusta hacer con mis tiempos libres? Me gusta... Soy una persona normal. Me gusta mucho andar con mis amigos, andar en la calle dando la vuelta, ir a ver una película. Cualquier cosa, nomás no estar en la casa porque yo soy muy vago. Entonces, soy como cualquier otra persona. Me gusta dar la vuelta, irme cruising por ahí, a algún lado, pero nada fuera de la normal. A mí no me cuesta mucho problema identificarme con todo el público. Yo creo que soy como cualquier otra persona ahí afuera y como tal me porto igual que ellos. Entonces, no me cuesta mucho trabajo andar entre mi gente o estar con mi gente. No me cuesta mucho trabajo. Yo siempre he sido una persona normal y voy a seguir siendo igual todo el tiempo. Mis ídolos, mis ídolos, pues eso está muy fácil. Es mi padre, mi padre es el número uno para mí. Aparte de mi padre, me gustan mucho los cadetes de Linares. Me gustan mucho mi compa Lupillo Rivera. Y más que nada para la música de la banda y lo norteño. La primera vez que yo canté, la verdad, no lo tenía esperado. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo iba por un lado y la banda por otro. Pero parece que a la gente le gustó mucho y seguimos por el mismo camino. Pero la verdad es que me divertí mucho esa vez. Me andaba trompezando yo, según andaba bailando, pero más bien me andaba cayendo yo solo. No andaba haciendo nada. Pero fue una experiencia muy bonita y nunca se me ha olvidado. Como persona me hace falta otra persona. Yo creo que dice la canción que necesito un amor. Y es muy cierto, ¿no? O sea, yo creo que con tiempo tengo muchas ganas de tener mi familia, de tener mi esposa, de tener mis hijos. Y como le dije, con tiempo yo creo que sí lo vamos a lograr, llegar a ser algo muy bonito y muy bueno. Lado profesional, me hacen falta muchas cosas. Para realizarme yo creo que nos falta un buen rato. Más que nada, pues el sueño de todo cantante es llegar a ser un ídolo. Y es lo mismo de este lado, ¿no? El compito Adán Sánchez no va a estar realizado hasta que llegue a ser un ídolo de multitudes. Bueno, quiero darle las gracias a todo ese público que nos ha apoyado. A toda esa gente que nos ha echado la mano. En especial a todos los programadores de todas las radios. A toda la gente que nos ha tomado en cuenta. Periodistas, reporteros. A todos, de todo corazón, les doy las gracias. No lo decimos por quedar bien con nadie. De veras nos sentimos muchas gracias. Estamos muy contentos. Y ojalá que siga la mata dando. Sale.